El cantante y compositor puertorriqueño Draco Rosa anunció hoy en su cuenta en la red social de Instagram que superó el cáncer que arrastraba desde 2011, a causa de un linfoma cerca del hígado. Hey estoy acá. Llegué hoy a visitar los doctores y estoy cliar limpio. ¿Qué estrés? Cáncer free curado de cáncer, dicen un video que adjunta en su cuenta de Instagram el artista puertorriqueño en el que mezcla el español y el inglés para dar a conocer la buena noticia. El video está acompañado por el texto cancer free, Draco Rosa está curado. La publicista en Puerto Rico del artista, Wanda Troche, comunicó a Efe que Draco fue a realizarse su chequeo anual como todos los años con motivo de preparar su salud para la nueva gira y la promoción de su nuevo disco Monte Sagrado, cuando se le comunicó la buena noticia. El resultado del estudio es cancer free. Draco se encuentra muy feliz en Los Ángeles, California junto a su familia, indicó Troche. El anuncio llega a menos de un mes del lanzamiento de una edición especial del álbum Vagabundo para celebrar el 22 aniversario de dicho proyecto. En diciembre de 2012, Draco anunció que sufría cáncer, del que fue tratado inicialmente en un centro especializado de California. Rosa fue miembro del grupo menudo en la década de los 80.más noticias en MSN. ¿Ya conoces la app de Microsoft News? Descárgala en tu androido, y os haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video 00116 configuración desactivado HDHQS de lo Microsoft News. Sigue tus intereses en donde sea Microsoft News. Sigue tus intereses en donde sea fotos ver más videos compartir compartir twittear compartir correo. ¡Gracias por ver el video!